¡Suscríbete al canal! Nena, eres todo lo que quiero, sabes cómo me arrepiento No tengo mucho más que decir, baby, I'm sorry, no te quise herir Sabes que mi mundo gira para ti, eres todo para mí Tú lo eres todo, tú lo eres 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 Podría ser un modelo Calvin Klein Un cantante con la voz de Luis Miguel Superar la cuenta de Bill Gates Ser un Superman que te sirva el té Podría ser como Dancer Washington En su última película de acción Un cometa directo al corazón A una estrella ser la canción No tengo mucho más que decir Baby I'm sorry no te quise herir Sabes que mi mundo gira para ti Eres todo para mí Tú lo eres todo, tú lo eres Tú lo eres todo, tú lo eres Tú lo eres todo, tú lo eres Oh, 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 oh Tú lo eres todo, tú lo eres, baby Tú lo eres todo, tú lo eres, baby Tú lo eres todo, tú lo eres, baby Oh, oh, oh